Nos encontramos en el desafío de elección de las brujas. Vamos por la última batalla a ver si podemos y si logramos conseguir el emote de la bruja madre. Vamos a hacer un reto en esta última. Vamos a escoger la carta más baja que nos aparezca. Pues para escoger, valga la redundancia. Vale, la más baja. Uf, hubiera preferido la verdad veneno porque con el minero hubiera caído muy bien. Pero bueno, el reto era la carta más baja, ¿sí? Ojalá nuestro rival Edgar08 nos haya dado buenas cartas. Vamos a ver. Vamos a ponerle un mega esbirro. Y empezamos con bruja de atrás. Hay que defender eso porque si no, nos va a complicar. Vale. Y tiramos un minero. A ver si logramos hacer que la... Que la bruja pegue algo. Muy bien. Muy bien. Pues logramos hacer ahí daño. Ok. Pues alcanzamos a defender ahí más o menos bien. Recordando que el reto fue escoger la carta más baja que nos apareciera. Pues nos está saliendo ahí más o menos. Vamos a poner aquí un golem para... Vale. Con una lanzafuegos creo que es más que suficiente. Para intentar defender ahí. Vale. Bien. Con ese minero creo que... Bueno, no la va a tirar, ¿verdad? Pero que desgraciadamente... Eh... Minero no pega mucho. No pega mucho, pero... Que lo que sea es bueno, ¿no? Vale. Se lleva la torre ese minero Y nos vamos a llevar la partida Contra nuestro amigo Edgar08 Muy buena partida de nuestro amigo Edgar08 Ganamos el desafío Y nos llevamos el emote de la bruja madre